Realmente hemos iniciado ya el proyecto en concreto, recordando a la ciudadanía que esto fue una oferta de campaña y que hoy la estamos cumpliendo, como todos los proyectos y programas que esta administración ofreció. Lo que queremos nosotros entregarles un terreno a las personas que realmente necesitan y prioridad uno es a las personas que viven en zonas de riesgo, a muchas personas con discapacidad, personas que tenemos que reubicar, que hay muchas que tenemos que reubicar. Realmente tenemos un acceso definido, una vía de cuatro carriles que nos va a permitir nosotros ingresar con tranquilidad a este proyecto.